Las dos de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le agradezco mucho, por supuesto, que tome la llamada de la segunda de Imagen Informativa, el profesor Rafael Ochoa Guzmán, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también exsenador de la República. ¿Cómo estamos, Rafael? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco, a tus órdenes y muchas gracias por esta oportunidad en la segunda emisión de Imagen y con tu audiencia saludlo también con mucho respeto. Te agradezco mucho. Oye, mi querido Rafael, te hemos visto ahí en algunos actos políticos, te he visto alguna vez acompañando al presidente López Obrador. ¿Estás cerca de Morena? Sí, fíjate que fue a partir del 2017, a partir de la elección para gobierno del Estado de México, que competía, entre otros, una mujer maestra, y a mí me empezaron a invitar varios amigos y a reclamarme, diciéndome que si yo fui dirigente nacional del Magisterio, ¿por qué no le tendía la mano a esta candidata, mujer maestra? Y lo hicimos, ya lo hicimos en las cuatro o tres últimas semanas, pero ahí empecé a participar con Morena, después me invitaron en la contienda nacional, ya para la elección de presidente de la República, y debo decirte, Paco, que si acepté, fue porque a mí me convenció las manifestaciones públicas que hizo Andrés Manuel, en el sentido de que de llegar a conquistar la presidencia de la República, él se comprometía a darle marcha atrás a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Eso fue lo que me motivó, me convenció, y empecé a participar en toda la contienda nacional al lado de Morena. Oye, Rafael, cuéntanos un poco y explícanos cómo está la situación del Magisterio en el país. Mi tía Elvester sigue siendo un cochinero, porque esa es parte de su forma de ser, o sea, mete la mano en la política, no deja de tener una mano dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mueve los dineros como se le da su regalada gana, ahora ya le dieron el registro de un partido político que maneja a quien es su yerno o su pelele, como mejor le quieran decir. Es un asunto muy desaseado. Tú tenías una relación cercana con ella. Bueno, durante muchos años estuve en la conducción, en la dirigencia sindical, y evidentemente que hubo esa relación. Pero a partir de la contienda del Estado de México que te comento, esa situación de redes sociales nació de tu servidor. Nosotros fuimos quienes impulsamos estas siglas y este trabajo, lo mismo ya en la contienda para presidencia de la República con Andrés Manuel. Cuando yo me enteré que ya habían gentes por ahí cercanas queriendo manosear esto y convertir el partido político y hacer esas cosas, yo di dos pasos hacia atrás y absolutamente no tengo nada que ver ahí. Es el más puro estilo de la maestra, ¿no?, hacer ese tipo de cosas. Pues sí, 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 pero nosotros ya también fuimos tomando distancia y nosotros hemos estado prestos a colaborar. Lo hice ahora con Mario Delgado en esta contienda por la conducción del partido. Tenemos ya cuadros en todos los estados de la República, coordinaciones en favor de Morena, con trabajadores de la educación, con maestros y maestros para contribuir en esta contienda en el 2021. Rafael, ¿qué es lo que va a pasar con el asunto de la dirigencia nacional? La dirigencia actual ya terminó sus gestiones, me parece que debe tener ya un año. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque se tendría que apoyar incluso por parte de los líderes importantes del Magisterio que se hiciera una nueva elección, ¿no? Debe, no. Esa es una exigencia no solamente de dirigentes y exdirigentes, sino de todos los trabajadores de la educación, Paco, de que se, en apego a lo que se aprobó de la reforma laboral que propuso Andrés Manuel, se debe de convocar a la elección. La elección no es privativa para el CENTE, es para todos los sindicatos del país y hacer la elección con voto universal, directo y secreto. Pero yo no sé qué está pasando, si por problemas con la pandemia o por otro tipo de razones, pero le han estado dando muchas vueltas a la solución. Deben de convocar, se dijo en la ley, en la reforma laboral, que debe de, los sindicatos deben de actualizar primero y antes que nada su norma, su norma estatutaria, la reglamentación que lo rige. Y esto no lo ha hecho ningún sindicato, y el CENTE no lo ha hecho. Habían emitido una supuesta convocatoria para la elección de las secciones en el país, pero eso sería al margen de la ley, sería de manera indebida. Deben de cumplir primero, exigiéndole a los sindicatos que actualicen, y así está establecido, le digo, la reforma estatutaria. Pero, por ejemplo, hay cosas que no están definidas. Paco, ¿cómo se va a hacer la elección? Debe haber un padrón confiable. Alguien dijo por ahí que sería bueno que el INE le metiera la mano y auxiliar en este proceso. Sería solamente, Paco, en términos de aconsejamiento, de asesoramiento, porque no puede el INE hacerse cargo de un proceso eleccionario toda vez que tendrían que modificar la Constitución para ello. Así es. Oye, Rafael, ¿se ha presentado algún tipo de procedimiento ya ante la Junta, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? ¿Ha habido ya también algún procedimiento ya tendiente a tratar de que se pueda ya subsanar esta irregularidad? Sí, sí, lo han hecho a título personal. Varias gentes, su servidor también lo hizo. Lo han hecho sindicatos independientes que hay en México, en todos los estados de la República, pero siguen dándole de vueltas entre Secretaría del Trabajo, el propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Gobernación. Todavía no sabemos. Yo le he hecho tantito la culpa al problema que hemos vivido de la pandemia, pero no es para tanto. Debe de definirse, te decía el padrón, si es el voto universal, Paco, hay que pensar en que tienen que votar un millón y medio, un millón ochocientos mil trabajadores, y no creo yo si hay doscientos cincuenta mil escuelas en el país que estén pensando en poner doscientos cincuenta mil urnas o casillas. No podría pensarse de esa manera. Entonces, tendrían que tomar una decisión entre poner las casillas por zona escolar, por delegación, por distrito electoral local o federal, tomar algunas decisiones que son todo lo que está en el aire y no se ha definido. Pues interesante, por supuesto. Vamos a estarle dando un seguimiento puntual a esto, mi querido Rafael. Es importante, es un gremio fundamental en el desarrollo de este país, los profesores, los maestros, y ojalá que se tome mucho en cuenta, y ojalá que sin duda las autoridades, tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que esté muy pendiente y haya mucha responsabilidad de propio Magisterio para que se pueda regularizar la situación. Así es, Paco. Así es. Nosotros esperamos que esto ya se defina en breve, ¿no? Así es. Pues, Rafael, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Rafael Ochoa, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y exsenador de la República. Gracias, Paco.